¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, hoy los saludo aquí desde Miami. Estamos aquí con la Chevy Silverado 2018, que es una de las tres candidatas al premio de camioneta de Norteamérica 2019, que se va a entregar en el Auto Show de Detroit, y hoy ya la Silverado, hemos hablado mucho de ella en otros videos, recientemente aquí en el Auto Show de Miami, pero hoy quiero hablar de un producto que en realidad le va muy bien, no solo a la Silverado, sino a muchos otros vehículos, o a todos los vehículos en realidad, y es esto que es un inflador, un pequeño compresor manual, aquí ya lo saqué de la caja, y este es el tamaño regular de esto, esto es apenas como un taladro eléctrico, y tiene muchas ventajas, porque es obviamente muy portátil. Tenemos aquí la batería que se carga simplemente con un cable USB, se conecta y aquí nos dice que debe estar conectado por lo menos cuatro horas, para tener la carga completa de esta batería, así que vamos a desprender aquí esta cinta adhesiva, para poder, bueno en realidad, bueno no sé si se necesita quitar o no, la quito de todas maneras, vamos a colocarla por acá, en la caja, y, como dije, un formato muy compacto, ya la tenemos aquí, entonces estuvo cargando, ya no sé si con la luz LED aquí el reflejo se puede ver, pero ya tiene las cuatro luces prendidas, con lo cual nos indica que está completamente cargada, la colocamos y vamos a probar esto acá, tiene el botón para prender el aparato, wow, me sorprendió ahí, tiene una pantalla digital donde se va a medir la presión específica que necesitamos, y tiene dos botones, uno para desinflar y uno para inflar, a veces es necesario también desinflar una rueda cuando a veces nos pasamos en la carga, y después, una vez que ya hayamos utilizado, ahora vamos a hacer la demostración allá afuera de este inflador inalámbrico, y tiene acá, otra vez puerto USB, y esto nos puede servir como una batería extra, para otra emergencia, digamos que nos quedamos sin batería en el auto, nos quedamos sin batería en el teléfono, así que esta batería de este mini compresor nos puede servir para cargar el teléfono también, así que vamos allá afuera a ver cómo es que funciona este inflador, este compresor portátil neumático, es muy ligero, no tiene en realidad la mayoría del peso está en la batería, así que vamos afuera para ver cómo es que funciona esto, cuando tenemos una llanta pinchada, hoy en día la tecnología de las ruedas ha cambiado mucho, hay muchas ruedas que se pueden andar, incluso cuando estén pinchadas, si les entra un clavo, obviamente hay situaciones en que es imposible, por la forma en que se pincha la goma, si está en el muro de la goma, en realidad eso no tiene reparación, si está en la parte de abajo, se pueden reparar a veces, pero es muy recomendable llevarla con un técnico, que sepa exactamente qué están haciendo, porque las nuevas ruedas, los nuevos neumáticos tienen muchísima tecnología disponible, aquí como les dije antes, tiene estos botones igual que un taladro, para inflar o desinflar, o sea reversa o para meter aire, así que vamos a ver cómo es que funciona esto allá afuera, bueno aquí estamos, y supongamos que hemos perdido la presión de la rueda, es más de hecho, vamos a quitarle un poco de aire, según las especificaciones de este aparato, tiene capacidad para inflar una rueda completa de este tamaño, en apenas seis minutos, y se instala como se instala cualquier otro inflador, para simplemente mantener la presión, lo prendemos aquí, y bueno ahí está, una operación súper fácil, acá como les decía antes, pueden ver quizá mejor, la pantalla digital, donde nos da la lectura exactamente, de la presión que tiene la rueda, tiene aquí, un gancho para, poder asegurar, la manguera con que se conecta al aire, y también tiene la válvula típica, para los balones de fútbol, o lo que sea, o este aditamento especial, que también sirve para, llantas, lanchas, o cualquier otra cosa, que queramos inflar, así que realmente muy práctico, este cargador portátil, este mini compresor, que nos han mandado para probar, y bueno, nunca nadie quiere tener una emergencia, en la carretera, pero ahora, es mucho más fácil, con estas cosas nuevas, que nos ofrece la tecnología, otra de las grandes ventajas, que tiene este aparato, es que una vez, que se alcanza la presión adecuada, aunque uno apriete el gatillo, el lector de presión, que tiene ya integrado, en el sistema, hace que nos entre más aire, con lo cual, nunca vamos a tener una llanta, que esté inflada, más allá de lo que recomienda, el fabricante, así que realmente, lo recomiendo, porque como dije, no solamente sirve, para esta función, sino también sirve, para cargar los teléfonos, y nos podemos llevar, si es que vamos a un camping, o lo que sea, lo podemos sacar, del cargador, llevarnos esta batería extra, y tenemos, la seguridad, de estar conectados, en todo momento, así que aquí tienen, este compresor, portátil, muy ligero, y sobre todo, muy útil, hasta la próxima, ¡Gracias!